¡Viva Pato! Carnaval. Esta costumbre varía según los países. La palabra carnaval se deriva de dos palabras italianas. Carnevale. Expresión que significa carne a Dios. Indica la licencia sensual permitida en los días de carnaval, antes del lapso penitencial eclesiástico. El carnaval se celebra tres días antes del miércoles de ceniza, mediante regocijos populares en los que predominan los bailes. Con parsas, bombas de agua y recipientes llenos de este líquido que son arrojados al público. Con desenfrenada alegría, afecto y aprecio. Según los casos, en el Ecuador el carnaval ecuatoriano, con antecedentes que condicionan características, concepciones y formas de vida, precisa una gestión cultural sensible, analogías mágicas, costumbres y desahogos que conducen al desarrollo de comportamientos sociales identificados con la tradición y otras formas del convivir humano. Son famosos los carnavales en todas las regiones del Ecuador, pero la más nombrada Carnaval de Ambato y única hasta ahora, ciudad del Ecuador que ha logrado erradicar el juego del carnaval con agua, para dar paso a la fiesta de las flores y las frutas. Ahora ya tradicionalmente entre los nacionales y extranjeros, que participan masivamente año tras año, en este festejo multicolor en que hay diversión para todos los bolsillos y gustos. Y el Carnaval de Guaranda, quien ha visto a Guaranda en su carnaval siempre regresa. Nadie puede olvidar la hospitalidad de los guarandeños, y es increíble capacidad para improvisar coplas, haciendo alusión a la tristeza y alegría que recogen las principales callejuelas de esta pequeña y folclórica ciudad. Son almas, hadas, de aroma y sol.